El cohecho agravado no es el único delito que identificaron los jueces del Tribunal del Caso Sobornos, que este martes sentenció a ocho años de prisión al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass, parte de su cúpula de gobierno y empresarios contratistas del Estado. En el fallo oral, los jueces consideraron que pudieron cometerse otros delitos como peculado, debido, por ejemplo, a que se pagó con fondos públicos el alquiler de la oficina privada del edificio Concord, que funcionaba de forma paralela a la presidencia, desde donde la ex asesora de Correa, Pamela Martínez, operaba el sistema de cobro de sobornos y entrega de dinero. Además, el tribunal recalcó que no se puede dar crédito a que el exmandatario no conocía sobre el manejo de ingentes cantidades de dinero, cuando Martínez era su funcionaria de confianza. Recordemos que no fue únicamente su asesora, sino que también la nombró por decreto como su delegada en comités del gobierno, y Correa la postuló para que conforme la comisión que eligió a la Corte Constitucional. El tribunal dispuso a la fiscalía que abra nuevas investigaciones penales en contra de los exsecretarios ejecutivos de Alianza País. Entre 2012 y 2016 estuvieron en ese cargo Galo Mora y Doris Solís, y en contra de las empresas Telconet, Erdoiza y Crespo, Nexo Global y Odebrecht. Otros delitos que se presumen son el enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La fiscalía deberá informar a los magistrados sobre las acciones tomadas. Finalmente dispusieron que se investigue el posible hackeo de las cuentas de correo electrónico de los jueces. A nivel administrativo llamaron la atención a Jaresón Salcedo, abogado de Jorge Glass, por sus actuaciones indebidas en el proceso. Remitirán el caso al Consejo de la Judicatura.